El coro canta el himno jubilar de este octavo centenario de la Catedral. El coro canta el himno jubilar de este octavo centenario de la Catedral. En el coro canta el himno jubilar de este octavo centenario de la Catedral. Desde la Navidad hasta la glorificación del Señor. En aquellos siglos se difundía cada vez más la percepción de la humanidad del Señor. Y los sufrimientos de su pasión se representaban de modo realista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, en un día como hoy del año 1221 comenzaba la edificación de este templo como manifestación de la fe en Dios por parte de la comunidad cristiana. Que siglo tras siglo ha celebrado aquí la fe en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Catedral, imagen visible del templo de Dios que es la Iglesia, acoge a todos en esta solemnidad de su 800 aniversario de la colocación de la primera piedra. Confiando en el amor misericordioso de Dios, sintiéndonos piedras vivas, nos preparamos a vivir esta Eucaristía pidiendo con humildad perdón por nuestros pecados y acogiéndonos a la misericordia infinita del Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderosoiac intendiópodos. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. ¡Gracias! 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 Después del canto del Kyrie, el obispo que preside la celebración, don Mario Iceta, arzobispo de Burgos, ha entonado el Gloria, que continúa cantando la coral, como expresión de la solemnidad de esta fiesta de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El diácono lleva el libro del Evangelio a Lambón, lugar de la proclamación de la palabra, para su solemne proclamación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces, intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos le replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Señor Jesús. El arzobispo bendice al pueblo con el evangeliario, el libro de los evangelios. Comienzo estas palabras en esta conmovedora celebración, saludando con mucho afecto a mis hermanos del Episcopado, al señor Cardenal y queridos hermanos, a los arzobispos eméritos, don Fidel, don Francisco, no ha podido venir, pero está siguiéndonos por los medios de comunicación, a los abades, Cabildo Catedral, Consejo Episcopal, mis queridos presbíteros y diáconos, miembros de la vida consagrada, los misioneros que también se unen desde la lejanía, los seminaristas y ante todo al santo pueblo de Dios, hoy representado en esta catedral. También saludo con grandísimo afecto a las autoridades civiles, estatales, autonómicas, provinciales y locales, a las autoridades militares, judiciales y académicas, nos honráis ciertamente con vuestra presencia y os agradecemos de corazón el estar aquí hoy con nosotros. Quisiera agradecer de modo particular a quienes forman la Fundación Octavo Centenario, de modo particular al presidente que me ha precedido. Yo estoy apenas llegado al vicepresidente, a todos sus miembros. Ha llegado el día después de cuatro años de intensidad, de trabajo entregado y seguro que estáis celebrando con gran conmoción este día. Agradezco a las instituciones públicas y privadas, a las empresas, asociaciones y particulares, que también han formado parte de esta fundación, y a todos los que contribuyen a la restauración, conservación, funcionamiento de este grandioso templo. Quisiera agradecer de modo muy particular al personal y a los trabajadores de la catedral que con cuanto primor la cuidan y la miman. A los voluntarios que desinteresadamente cada día colaboran en la preparación de las celebraciones y actividades manteniendo estrictamente las medidas sanitarias de seguridad. A los medios de comunicación que posibilitáis que tantos enfermos, personas mayores, personas lejos en latitud, pero cercanas en el corazón, pueden unirse espiritualmente hoy a nosotros. Y sobre todo, muy queridos hermanos y hermanas, piedras vivas que formáis este santo templo de Dios que es la iglesia particular de Burgos. Hemos leído cuatro lecturas de la cual yo quisiera hacer de cada una una línea, una breve reflexión. La primera veíamos como el rey David, que era muy primario, pero amaba entrañablemente a Dios. Se da cuenta que él se instala en Jerusalén y vive en un palacio de cedro, pero la presencia de Dios en las tablas de la ley estaban en una humilde tienda del encuentro. Y él decide hacerle una casa a Dios. Y así lo consulta al profeta Natán. Y Dios le dice a través del profeta, Pero tú me vas a construir una casa. Es que Dios puede habitar en alguna casa construida por manos humanas. Le dirá el Señor, tú no lo vas a hacer porque has derramado demasiada sangre. Lo hará tu hijo Salomón. Como así lo hizo Salomón en ese grandioso templo de Jerusalén que aún pervive. Pero es que Dios tenía otro pensamiento. Él, claro, que quiere habitar en medio de nosotros. Pero había pensado en un templo nuevo, grandioso, distinto. El primer templo, las entrañas purísimas de la Virgen María. Ella concibe al Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hemos escuchado también del Evangelio cuando Jesús dice, destruir este templo, en tres días lo voy a reconstruir. Decían, cuarenta y seis años ha tardado en construir este templo. Siete años más que esta catedral. Pero dice San Juan, él hablaba del templo de su cuerpo. De hecho, cuando Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. Y él le dice a Jesús, pero Felipe, tanto tiempo llevas conmigo. Todavía no te has enterado. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Ciertamente un misterio de fe que no contradice la razón en absoluto. Va más allá de la razón. Quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. Dios que habita de modo corporal en Jesús. No sólo en él, Dios ha querido habitar en nosotros. No sabéis que sois templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Por eso el cuidado, el carácter sagrado y venerable de toda vida humana. Hasta la más pequeñita, la más limitada. La que a veces no cuenta, la que dice el Papa, está en las periferias de cualquier tipo de pobrezas, de dificultades de dificultades de la vida, son templo santo y sagrado de Dios, porque él habita en nosotros. Y por eso nos suscita dos preguntas. La primera, ¿qué duro es vivir en la intemperie? ¿Qué duro es vivir sin referencias? El Señor ha hecho una casa para nosotros. La casa es ni más ni menos su amor. Él ha dicho, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en este amor. Esa es vuestra morada. Fuera hace mucho frío. Fuera, como decían los ilustrados, el hombre se convierte en un lobo para otro hombre. Empieza la competitividad. Empieza yo miro por mí, no por ti. Es vivir en esa casa de amor. Donde nos reconocemos hermanos. Verdaderos hermanos. Nos damos cuenta de que Dios ha puesto para cuidarnos los unos de los otros. Y no sólo eso, nos damos cuenta de que somos templo de Dios. Muchas veces nos da miedo asomarnos a nuestro interior, porque quizás encontramos un gran abismo, un gran vacío. Hemos construido hacia afuera, pero a veces no construimos hacia adentro. Edificar ese hombre interior, esa presencia de Dios. Y la vida puede consistir en una permanente huida hacia adelante, anestesiando nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Porque no reposamos en lo que el Salmo nos ha dicho, que deseables son tus moradas. Hasta el gorrón ha encontrado una casa. Tus altares, Rey mío y Dios mío. Ojalá todos demos, encontremos esa morada. Como dice el Señor en el Apocalipsis. Vengo y llamo a tu puerta. Si me abres, compartiré la vida contigo. Cenaré contigo. Estaré para siempre en tu presencia. Vivirás para siempre en esta casa de amor y misericordia. La catedral, ciertamente, significa en piedras muertas lo que son las piedras vivas del Templo de Dios. Primaria y fundamentalmente, la catedral es un imponente edificio de fe. Los que le hicieron, les movió esa fe. Sus hermosos retablos eran el Evangelio de un pauperum, el Evangelio de los pobres. Entonces, muchos iletrados no sabían leer, veían los misterios de la salvación, tallados de un modo tan maravilloso, en piedra, en bronce, en hierro, en madera. Es el gran misterio de la fe en medio de nosotros. Representa a Cristo piedra angular. Y a partir de esta piedra angular, se construye el edificio santo de Dios. La catedral es testigo de ocho siglos de fe, esperanza y caridad. La fe de enseñar al pueblo de Dios, la presencia amorosa de Dios, su presencia vivificante entre nosotros, la caridad simbolizada en estos triforios, que durante tantos siglos albergaban a los peregrinos, a los sin techo, encontraban abrigo en la casa de Dios. La catedral, además, es institución cultural de primer orden, testigo de ochocientos años de las diversas tendencias, diversas escuelas, que de modo maravilloso se reflejan en la catedral, ciertamente institución también económica, social y de promoción de primer orden. La fe y esta catedral han vertebrado los diversos pueblos de España durante tantos siglos. ¿Qué los unía a los diversos pueblos? La fe en Cristo el Señor. La fe ha vertebrado lo que se conocía como la cristiandad en el camino de Santiago, también unidos en este misterio de Cristo. Yo quisiera dedicar unas palabras al sentido último teológico de la catedral. Siete meses llevo en la diócesis, he visitado muchas capillas, he asistido a muchas presentaciones, y decía, en el fondo, ¿cuál es la clave de esta catedral? ¿Cuál es la lectura más profunda de la catedral? Y me di cuenta que estaba plasmada en el ático de la puerta de Santa María, arriba del todo. Está escrito en letras, quizá no se ve mucho, está muy arriba, que dice, Pulcra est et de Cora. Es decir, todas las piedras de esta catedral, los cientos de santos que están en el cimborrio, en las capillas, que jalonan todo lo que es el crucero, cientos de santos, de mártires, de reyes, están diciendo a los cuatro vientos, Pulcra est et de Cora, eres pura y hermosa. Están cantando las excelencias de la Madre de Dios, pura y hermosa. Y desde ahí se dirigen al centro del retablo, donde está la Madre de Dios, para también cantar, Pulcra est et de Cora, et macula non est in te. Eres limpia y hermosa. En ti no existe ninguna mancha. Es lo que cantan todas las piedras de esta catedral. Es lo que canta este pueblo burgalés, profundamente Mariano, porque Mariano fue el rey que inició su construcción, Fernando III el santo. Mariano fue el obispo Mauricio, que puso la primera piedra. Estamos en estos tiempos de pandemia. Dicen los técnicos, los profesionales que saben, estamos en esta quinta ola que realmente nos preocupa. Y pedimos ayuda a la Virgen María. Recuerdo una pequeña anécdota. Sabéis que yo estuve 16 años sirviendo en la iglesia de Córdoba. Conozco y amo de corazón Andalucía, donde nací al sacerdocio. Y visitando un pueblo cercano a Sevilla, dos hermanas, estaba allí la Virgen de Balme. Y pregunté, ¿de dónde viene esto de la Virgen de Balme? Me dijeron, pues Fernando III el santo, como sabéis, unifica Castilla y León y extiende el reino de Castilla y León hasta Jaén, Córdoba y Sevilla. Dicía, cuando iba a iniciar una campaña militar, rezaba ante una imagen que era figura de nuestra Santa María Mayor, se ponía de rodillas y decía, ¡Váleme, señora! Es decir, ¡Ayúdame, señora! Es lo que el santo Fernando siempre invocaba antes de comenzar las contiendas. ¡Váleme, señora! De ahí viene, ¡Váleme, señora! ¡Ayúdame, señora! Con estas palabras del rey San Fernando, quisiera yo hoy también dirigirme a la Virgen María en estos tiempos difíciles, sanitarios, económicos y sociales. Hoy felicitamos a la Madre de Dios a quien hicieron este hermoso rosal de luz para que la rosa mística resplandeciera pulcra est et decora. Felipe II dijo, templo este que parece construido no por manos humanas, sino por manos de ángeles. Hoy felicitamos a esta hermosa catedral, a este testimonio de fe y de amor. Muchas felicidades, queridos burgaleses, pueblo y tierra de María. Nos acogemos hoy a la protección materna y poderosa de nuestra Madre. En ella ponemos nuestras familias, nuestros campos, nuestras industrias, nuestros enfermos, nuestros mayores, los que viven sin esperanza. En este rosal de luz nos unimos a la catedral para cantar a María. Eres pura y hermosa. Tú eres el honor de nuestro pueblo. Cuida de nosotros, ruega por nosotros. Válenos, señora. Amén. Elocuente reflexión del señor arzobispo don Mario Iceta en esta solemne celebración del octavo centenario de la primera piedra de la catedral burgalesa. Recuerdo... Hagamos juntos la profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia a la catedral en la vida de la iglesia diocesana. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y lo que estamos llamados a ser nosotros, fue crucificado, muerto y sepultado. También descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, por todos, especialmente los que sufren, por quienes peregrinamos en este mundo, formando parte de su pueblo, que es la Iglesia. Hace ochocientos años, el obispo don Mauricio, con el comienzo de la construcción de esta catedral, manifestaba una visión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. Oremos por la Iglesia. Pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Mario y por todos los que tienen una misión pastoral, que nos guíen discerniendo desde los signos de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe. Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas. Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes, económicos, políticos, culturales, que acojan en sus decisiones la propuesta de liberación cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida no ha sido fácil. Las dificultades siempre se profundizan en algunos sectores. Oremos por quienes viven con dificultades. Pedimos por quienes más necesitan ser acompañados en la situación que viven de sufrimiento. Que nuestro plantamiento de la vida y la manera de gestionar nuestros recursos generen esperanza en quienes necesitan ayuda. Roguemos al Señor. Te rogamos. La Catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos. Oremos por los que vivimos la fe en esta diócesis. Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquiales y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad con la Asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Cada uno de los elementos que conforman esta Catedral tiene un sentido y un significado que se ha ido realizando a lo largo de la historia. Oremos por quienes buscan vivir con sentido. Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido para que perciban su vida como vocación en la que se realiza el proyecto de Dios para cada uno de ellos de diferentes maneras. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe. Oremos por quienes participamos de esta celebración. Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación para que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el templo de Dios que somos cada uno de nosotros tal como nos recuerda el lema del año jubilar. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno atiende las súplicas que te dirigimos para que tu Iglesia se pueda congregar en cada una de nuestras propias comunidades viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Concluida la liturgia de la palabra palabra que ha sido proclamada palabra que ha sido confesada en el credo y orada en las intercesiones es que es así cuanto más damos más tenemos. La procesión de los dones nos prepara a la liturgia eucarística para ellos dándoles algo nuestro o algo de nosotros nuestros bienes. Una representación del pueblo de Dios ha llevado el pan y el vino al altar ha sido recogido por el señor arzobispo y ahora el diácono prepara todo lo necesario para la liturgia eucarística. Esta imagen nos permite contemplar el maravilloso retablo el altar mayor de la catedral burgalesa y ¡Gracias! 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 A lo largo de la historia, la diócesis burgalesa se ha configurado siempre como tierra de pan y tierra de vino. En la mesa del altar que se está preparando ofreceremos pan y vino. En ellos la presencia real de Cristo nos alienta y nos alimenta, nos sostiene y nos fortalece. ¡Gracias! El incienso que se ofrece y que ahora vemos como el señor arzobispo inciensa del altar es el símbolo de la oración del pueblo que se eleva en la presencia de Dios. El diácono, inciensa a quien preside la celebración, don Mario Iceta, arzobispo de Burgos. A continuación, inciensa a todos los concelebrantes, ministros ordenados. Y finalmente, a todos los fieles, los componentes del pueblo de Dios, expresando así la dignidad sacerdotal recibida en el bautismo. Toda la asamblea concelebra el misterio de la salvación. ¡Gracias, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso! Al conmemorar el día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad, te rogamos, Señor, que hagas de nosotros una ofrenda siempre agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Con el canto del prefacio, iniciamos la plegaria eucarística, corazón de la celebración del misterio pascual. ¡Gracias, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a ti. Es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en la casa visible que nos has concedido construir, donde protege sin cesar a la familia que peregrina hacia ti, manifiestas y realizas de manera admirable el misterio de tu comunión con nosotros. Aquí vas edificando para ti aquel templo que somos nosotros y haces que la iglesia, extendida por toda la tierra, crezca sin cesar como cuerpo del Señor, hasta que la lleves a su plenitud en la Jerusalén del cielo, visión de paz. Por eso te celebramos en el templo de tu gloria, y con la multitud de los coros bienaventurados, te bendecimos y glorificamos cantando. Amén. 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 del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya embolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Te pedimos especialmente hoy, Padre, por todos aquellos que construyeron esta Catedral y por cuantos la dieron continuidad a lo largo de estos ocho siglos. Dios, que llamaste de este mundo a tu presencia, confíleles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo débil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad en el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El solemne canto de la doxología ha concluido la plegaria eucarística. Ahora el canto del Padre nuestro inicia los ritos que nos preparan al momento cumbre de la celebración de la Eucaristía, la participación sacramental en el sacrificio de Cristo. Amén. 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 Permanezcan también donde están que irán allí con el San Luis y la Sagrada Hostia a distribuir compañeros. El canto de la Beberum Corpus de Mozart Acompaña este momento culminante de la celebración eucarística que es la distribución de la comunión. La participación de cada uno sacramentalmente en el sacrificio de Cristo. También nosotros desde nuestras casas nos unimos en este momento pidiendo al Señor esa comunión de espíritu, esa comunión de vida con Él y con nuestros hermanos. Salve, verdadero Cuerpo, nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre. Haz que te gustemos en el trance de la muerte. Salve, verdadero Cuerpo, nacido de la Virgen María, Salve, verdadero Cuerpo, nacido de la Virgen María, Salve, estadio listeners, en el trance de la Virgen María, Platero hijo de Cristo, nacido de la Virgen María, Salve, verdadero Cuerpo, Sverige, de la Virgen María, Salve, Ecuador de la Virgen María, Salve, why del marco de la Virgen María Amén. 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 de cómo, nos ha recordado el arzobispo, de cómo la fe ha vertebrado también a los pueblos de España. Podemos contemplar en este momento, a la derecha del retablo, la cátedra vacía, la sede del obispo, que en la catedral se llama cátedra y da nombre a todo el conjunto. El templo donde está la cátedra del obispo, la sede episcopal, es la catedral de la diócesis. La cátedra manifiesta esa función de enseñar propia del pastor diocesano. Y por eso es significativa la figura, la imagen del obispo sentado en la cátedra. Ahora mismo vemos a Don Mario en esta cátedra burgalesa, el obispo, arzobispo de la diócesis, de la archidiócesis metropolitana de Burgos. ¡Suscríbete al canal! Son varios los obispos que han querido sumarse a esta celebración. Todos ellos vinculados históricamente con la sede burgalesa, porque han formado parte de las diócesis afiliadas a la iglesia metropolitana de Burgos en distintos momentos de la historia. Don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, está presente. Don Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander. Don Ramón de Loyo, obispo emérito de Jaén, originario nativo de esta diócesis burgalesa. Don Jesús Fernández, obispo de Astorga. Don Javier del Río, palentino, obispo emérito de Tarija, en Bolivia. Así como también está presente el vicario general de León, en representación del obispo, don Luis Ángel de las Heras, que no ha podido venir. Porque en un momento de la historia también León perteneció a la iglesia metropolitana de Burgos, a la provincia eclesiástica, lo que hoy llamamos provincias eclesiásticas. Están también presentes, ya lo hemos dicho, don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, y el obispo auxiliar también de Valladolid, don Luis Arguello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por ver el video. 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 Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado reciba los frutos y el gozo de tu bendición, para que vea recompensado en el espíritu el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta, por Jesucristo nuestro Señor. Hoy la bendición de modo particular al Archidiócesis en la celebración de este día en que conmemoramos la dedicación, la primera piedra de este templo en su octavo centenario. La bendición de los hogares donde hay sufrimiento, a los enfermos, a los hospitales, las personas mayores, las residencias, los que no encuentran trabajo, los que no llegan a fin de mes, los que viven sin esperanza, que encuentren siempre en esta casa el alivio que necesitan. Encuentren nosotros, los hermanos, para poder caminar con alegría en este día santo la bendición de corazón en el nombre del Señor. Que el Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En estos momentos, y antes de despedirnos, don Mario desea agradecer al obispo electo de Mondoñedo Ferrol, nuestro querido vicario general Fernando García Cadeñanos, el empeño puesto en la programación, y no digamos nada en el desarrollo del octavo centenario y el año santo jubilar. Al mismo tiempo, en nombre del archidiócesis, le va a hacer entrega de las insignias episcopales que el 4 de septiembre recibirá del obispo ordenante en Mondoñedo. Son, quieren serlo, expresión de nuestro afecto sincero y de nuestro agradecimiento. Hace pocos días, el Santo Padre, el Papa Francisco, ha nombrado obispo de Mondoñedo Ferrol, al que ha sido hasta ahora vicario general de esta diócesis burgalesa, al que ahora don Mario abraza con agradecimiento a diócesis. Le ha regalado el pectoral que don Mario le ha impuesto y la mitra que recibirá en su ordenación. Un gran regalo también en este octavo centenario, que un presbítero de nuestro presbiterio haya sido designado como obispo de una iglesia particular. La verdad que nos llena de gran alegría y agradecimiento. He dicho a don Fernando que esta es su casa, ¿qué le voy a decir? Aquí nos tiene siempre para lo que necesite, lo que podamos ayudarle como hermanos, que el Señor le bendiga en esta tarea. Él siempre nos precede, nos acompaña y nos sostiene. El agradecimiento a todos los que han preparado estas fiestas, a toda la presencia de tantas autoridades, tantos amigos, que siempre el Señor os acompañe y esta es vuestra casa, la casa de todos, donde cada uno tiene un puesto en esta mesa abundante del Señor y de su misericordia. Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra archidiócesis han experimentado la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos a ella, que como patrona de nuestra archidiócesis es invocada como Santa María la Mayor, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. La dulzura de su mirada nos siga acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos podamos redescubrir la ternura de Dios. Entendremos el canto de la Salve Regina. Ponemos en el regazo de María toda la archidiócesis de modo particular a los que sufren, a los que más necesitan de su compañía materna. ¡Gracias! 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 Preciosa imagen que preside el retablo central de la Catedral Burgalesa, Santa María la Mayor, Madre de la Iglesia. Amén. Amén. Durante el canto de la salve, el Señor Arzobispo ha incensado solemnemente la imagen de la Virgen, un signo de veneración en este día. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos, Señor, nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo. Y por la poderosa intercesión de la Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. Y con el fin de hacer la salida ordenadamente, perdonad que os indique cómo hacerla. En primer lugar, va a salir la nave central, las autoridades... Concluye así la celebración. Les ha acompañado con sus comentarios Lino Emilio Díez Valladares, religioso sacramentino. Después, la Capilla del Santo Cristo. El Señor Jesucristo. La Capilla del Santo Cristo. Gracias.